Gente, ve lo que se va a comer. O sea, habla bien. Habla bien. Depinamos a este bocado como un salvatitas del hambre. Y es todo yo, Botagú. No, no, ¿querés comer? Paga, papito. ¡No, no, no! ¡Tome algo, paga! ¡No! ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 un ratito. No, 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 no. A mí no me van a hacer quedar mal. No hay palabra maldicha, sino malinterpretada. Yo dije, Víctor Hugo come, Aldo paga, son amigos. ¡Ah, pues ese es siempre! Vamos con la nota de Víctor Hugo Dávila. ¡Adelante! Vamos, mientras me pagan, ¿no? Sí, claro. Sí, soltada la tato. Usa mucho es tradición. Es representativo del distrito. Usa mucho en Barranco significa que ha sido una buena juerga. También. Oye, Kike, o sea, la gente viene, elige su carne acá. Chicaña, entraña, bife de vacío. Lloricito también para el sándwichón gaucho. En cada peruano hay un sándwich que marca su vida y en cada esquina una mordida placentera de ese pan, engreído por algo. Nuestras carnes al cilindro las hemos convertido en sándwiches y tenemos panceta de cerdo, brazuelo de cerdo y el pollito al cilindro. La gente ve lo que se va a comer. O sea, habla bien. Habla bien. Definamos a este bocado como un salvaditas del hambre y es que el chocotagú, cuarto ponte de sándwich en Inglaterra, decidió enrollar su pan con finas láminas de carne para no ensuciar sus naipes y la idea es el alimento más popular en el mundo. Oye, Pipo, pero esta barra de verdad que se ve bien surgida, con buenas salsas. Ahí estamos, todas las hacemos nosotros. ¿Todas? Todas, todas. Son incurtidos. Tu mesa va a estar todas. Tú tienes que coger todas. Pues ahí te gustan todos los incurtidos. Ese ya sabe, ese que se pica. Ese pica, dice, pa' que te pique, ya sabe. Ya sabe, ya. Pipo, el instructor del ejercicio siguiente, gestor de esta carne, cocida sin vista al público, con dorado, resultado. La batita, el francés. Ese chavate pisa, ese se hace en horno y piedra. Ajá. El tiempo te enseña que puedes combinar cosas. Su sazón se logró con buenas quemadas de pestaña. Se graduó de chef y en Barranco te sirve sanguchazos, recontra tacuchis. El sándwich criollo tiene que tener su salsa criolla. Siempre. Siempre. Su rojotito, su ají de la casa, su salsita criolla con su ají linda. Que no pate el cúnico, Pipo. No se chispotea por nada. Solo en Grías, su vecindad, con esos siete años de experiencia, frente a las brasas. Además, hacemos nuestro jamón del país artesanal, que es este, con nuestro agotifarra. O sea, diga, pero es como el agotifarra. Este es el agotifarra clásico. El chanchito al cilindro le hemos puesto su barbecue, con su salito de cebolla blanca, con el mismo chanchito al cilindro, con nuestra salsita oriental. El saborcito ese del chifa que todo el mundo conoce, el chifa o cae, y su cebollita chila. Este es el cilindro tradicional. Tradicional. El cilindro desde el 2007 con el que nosotros cocinamos nuestra casa. Pollo. Pollo al cilindro. Desmenuzado, con su lechuvito y su tomate, y un pan chabata de piso. Chanchi y papa. Papita con chanchito al cilindro. Ustedes solo se acabaron de llevar todo a la brasa. Sí, correcto. Y para que tenga esa brasa, ¿es así o me parece? Te chupan, ¿no? Pero cuando está con carne, se hiciste o te chupan, ¿no? No, ahí no. ¿Te desarrolla? Ahí me desarrolla. Tantos viajes por el mundo, acompañando al equipo de todos, días de sufrimiento y aliento a bicolor. Quique encontró en el santu y su mejor idea para ponerle pan y fuego. Se ve la calidad de carne que se está comiendo. Puede ver la carne, la grasa intramuscular de los cortes que tenemos, y puede saber que se está comiendo una carne de buena calidad. Peruana, oxapán. La gente cuando viene dice que tiene buena carne. Puede ser. La practicidad y comodidad para devorarlo son la mejor opción del platillo. Bueno, acá trabajamos con lo que es la modalidad tipo argentino. Y para tener el tono, o sea, que la carne ya esté en su... para morderla, ¿cómo es? Bueno, yo prefiero al término de tres cuartos, que sale jugoso. Que sale bien jugoso. Jugosito. Jugosito, como tiene que ser. La parrilla lleva el estilo gaucho. Sin embargo, los ingredientes de estos sándwiches son marca blanca y roja. Tenemos sándwiches que son más dulces, como por ejemplo el fili que es adelante. Entonces, si la gente va más por ese lado, es normal. La gente que quiera comer mucho se puede comer un sándwich, un sándwichón gaucho que tiene chorizo. Claro, ahora, la gente siempre se pregunta, ¿cuál es el chivito? Ah, no sé. No, el sándwich, ¿eh? No, el sándwichón. No, el tipo de ellos también, pero acá dice el otro. Lleva bife de vacío, tiene queso, tiene jamón, tiene huevo. Una espectacular. El bife de vacío a lo pobre. Bife de vacío, plato no maduro y su huevito frito. ¿Y este el último? Este es el entrañoso. Ese es... ¿El entrañoso? El entrañoso, es un sándwich de entraña fina con queso tipo suizo chimichurri. Alimento que no tiene hora o lugar de disfrute. Sencilla e ingeniosa creación, donde cada uno puede agregar lo que le plazca. Lo bueno es simple y doblemente bueno. Ajá. Es espectacular para mí. Pues es una condición de pan con pan y algo en el medio, ¿no? Digamos. Y carne. ¿Te gusta el sándwiché? Encanta. ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo!